Fue todo fiesta en el Supisi de Colonia. Fue festejo pata blanca porque Plaza Colonia retornó a la primera división del fútbol uruguayo luego de vencer a Progreso por dos goles contra cero jugando de local por esta fecha 29 del torneo de la segunda división profesional. A los ocho minutos el gol de Ezequiel Redín para abrir la cuenta para el equipo de Eduardo de Spinell que ya daba tranquilidad. Plaza solamente debía empatar ante los gauchos del Pantanoso luego de los resultados que se dieron en la tarde para obtener el segundo ascenso. Ya había ascendido Liverpool como campeón. Plaza buscaba el segundo y a propósito del segundo le mostramos el 2 a 0. A los 39 aquí está Francisco Vega luego de la muy buena jugada de Maximiliano Freitas. La baja con el pecho. Engancha. Se mete en el área. Da rebote el guardameta Trillas y aparece Vega para el segundo. Plaza es de primera junto con Liverpool. Habrá un tercer ascenso que saldrá de playoff. Allí participarán Villa Teresa, Boston River, Canadian y Central Español. Plaza Colonia luego de 10 años retorna al círculo de privilegio del fútbol uruguayo. iner Rodríguez, ¡Halivé! ¡Halivé! ¡Halivé!